Música Se está conociendo una acción privada con relación a unas difamaciones El caso es entre Antonio Heriberto, Antonio Miranda Ten y Pablo Ivanov Collado Bueno, ellos estaban en un proceso de conciliación A la fecha, al final se dijo que no, que no va a haber ningún acuerdo y simplemente se levantó un acta de no acuerdo como establece el procedimiento Ahora mismo, ellos tienen un plazo de 3.05 para depositar las pruebas como parte imputada Se fijó una audiencia para el día 8 de agosto En esta audiencia ya se van a conocer los tópicos de fondo Ok, no Ivanov, lo que solicitó a Fiscalía una investigación pero ya eso es llover sobre mojado De hecho, Fiscalía citó a nuestro cliente, a Eric Ten como bien se le conoce Nosotros levantamos acta en Fiscalía diciendo que no podíamos dar, prestar un testimonio relacionado a eso porque ya había un caso, de hecho lo hay en la primera Cámara Penal Entonces, no queríamos hablar algo en Fiscalía que entorpeciera el proceso que se está llevando Ya si Fiscalía quiere intervenir porque aunque ellos digan que no es el mismo hecho que es algo individual, al final es de lo mismo porque es por esa difamación Entonces, Fiscalía lo que tenía que hacer yo le dije que intervenir directamente en el proceso que también el procedimiento penal se lo permite Eso es una acción privada por difamación e injuria Simplemente Entonces, esa es la única calificación jurídica que se le puede dar Entonces, ya el tribunal va a valorar los medios de prueba Tiene que excluir algunos medios En su momento nosotros vamos a hablar de eso en el tribunal ¡Gracias!